Corte informativo Notimex En la ceremonia por el aniversario del Estado Mayor Presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que se trata de una institución que está a la vanguardia, pero que es necesario brindarle instalaciones y herramientas para que cumpla su misión y permanezca acorde a los requerimientos del siglo XXI. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John F. Kelly, defendió la decisión de su gobierno de reforzar el control de la frontera con México, aunque descartó deportaciones masivas de inmigrantes. Un equipo internacional de astrónomos anunció el hallazgo de un sistema de siete exoplanetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de una sola estrella y podrían contener agua en estado líquido en su superficie, por lo que existe la posibilidad de que alberguen vida. La aprobación del mandatario estadounidense Donald Trump se ubicó en 38%, lo que representa su nivel más bajo desde que asumiera la presidencia, de acuerdo con un sondeo elaborado por la Universidad de Quinnipiac. Además de fortalecer la identidad nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que trabajar en el reconocimiento, la ponderación y la investigación de las diversas identidades que hacen al país, aseguró su titular Diego Prieto durante la ceremonia por el 78 aniversario de la institución en el Museo Nacional de las Culturas. El conjunto de Porto perdió 2 a 0 ante Juventus en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, donde los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona tuvieron participación. Los Britz Awards otorgaron a David Bowie el reconocimiento como mejor artista masculino británico del 2016 a un año de su muerte.